Aquí estamos nuevamente con nuestro especial de tango en la ciudad de Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene algo que no se da en muchas partes del país. Uno camina por sus calles, visita sus bares, sus cafés, sus teatros. Y lo más probable es que en tu estadía en la ciudad te cruces con varias caras que solamente se ven en televisión. Nosotros estuvimos en el Café Tortoni y allí nos esperaba Cecilia Milone. Como ustedes saben es una de las voces jóvenes del tango. Ella charló con Geo Viajes y Aventura y nos contó acerca de sus inicios, de lo que está haciendo ahora y de cómo ve el tango en la actualidad. Cecilia Milone en Geo Viajes y Aventura. Estamos en el Tortoni con quien nos encontramos con Cecilia Milone. Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí en este lugar divino. Hoy sos todo un referente del tango a nivel nacional. ¿Cómo fueron tus inicios en el tango? La verdad es que empecé a vincularme con el tango desde muy chica, desde los 13, 14 años de mi adolescencia. Escuchaba boleros y tangos e intentaba sacarlos en la guitarra y buscar los tonos para cantarlos luego y anotar sus letras. Ahí empieza sin un futuro, quiero decir, sin imaginarme un futuro, ni que iba a ser cantante solista. Yo sabía que quería ser actriz. En ese entonces, a los 16 años, empecé a estudiar teatro y recién a los 18 empecé a estudiar canto como para completar a la actriz porque me encantaba la comedia musical. Y el tango y el bolero era algo que lo hacía como para mí, era música que me gustaba cantar. Y a partir del año 99 yo estaba haciendo una gira de teatro, estaba haciendo Boing Boing con el Tano Rani. Y justo lo que acababa de hacer con Daniela Lindinetti, ya que hablamos de tango, una película que era sobre la vida de Gardel. Llamamos Sus Ojos Se Cerraron y ahí cantaba un cachito. A Adelio se le ocurrió porque le habría un lugar que se llamó La Subasta, ahora se llama Teatro Güemes en Mar del Plata. Y me pareció piola la idea de que yo hiciera algo como solista. La verdad es que rápido yo lo único que podía hacer, lo que había cantado toda la vida, porque podía ensayar con los músicos durante dos o tres semanas, pero todavía no tenía un repertorio. Así que busqué esos tangos de toda la vida, esos boleros de toda la vida, y allí emprendí ese viaje que sigue acompañándome. La verdad es que es un género que adoro y como actriz te permite mucho, tiene muchas posibilidades, porque como es tan dramático, tiene tanto peso, tanta continuidad dramática, la poesía es como una pequeña historia cada vez que abordás un tango. La verdad es que como actriz, más allá de que tiene mucho lucimiento vocal, porque la verdad es que son como pequeñas áreas, como actriz también te permite expresar. Abrazador de mis sientes, te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí, tengo miedo de perderte, de pensar que no he de ver. ¿Cómo ves vos el tango en la actualidad? Mirá, yo creo que sí que se ha refrescado, y lo que me parece que es interesante es que tiene también su presencia allá como clásico, evidentemente ese sueño que se pegó el tango, porque no creo que nunca se haya muerto, creo que se pegó un sueño en determinada época donde surgió otro tipo de música como el rock nacional, y ahora muchos acordes, muchas cosas del rock nacional, por ejemplo, se le han aportado como fusiones, pero indiscutiblemente el tango sigue tocándose en 2x4 y sigue teniendo un tipo de armonía, tiene un peso propio más allá de lo nacional. Muchísimas gracias por recibirnos, y bueno, te esperamos con los brazos abiertos allá en Patagonia. Sí, la verdad que siempre soy muy bien recibida, por la gente en general y especialmente por el público, así que me va a encantar visitarlos. Gracias. Quédate ahí, seguimos visitando y recorriendo la ciudad de Buenos Aires. En el próximo bloque vamos a bailar tango, nos fuimos a visitar una de las tanguerías más importantes y más antiguas de San Telmo.